Tras los resultados positivos que han dejado los programas realizados por el diputado federal Pablo Gamboa, ya se busca replicarlos en otros rubros. De hecho estamos nada más viendo en qué parque, la semifinal fue en la Mercedes Barrera, vamos a ver en dónde vamos a poder hacer la final y sobre todo, pues estos talentos y ir en busca no solamente en Vox, sino en todos los rubros, para porque si hay talento, solo es buscarlo como lo estamos haciendo en Vox y replicarlo en todas las disciplinas. Además asegura que las diversas necesidades de la población están siendo escuchadas, ya que se continúa visitando el tercer distrito federal. Estamos regresando al distrito, la confianza que nos dio la gente el 7 de junio, pues yo el lema de campaña y ahorita como diputado es que la confianza se paga con confianza. Vamos a seguir regresando al distrito, vamos a seguir visitando las colonias, vamos a seguir escuchando a la gente que confió en nosotros, pero sobre todo a dar resultados. En cuanto a su función como presidente de la Comisión del Deporte en el Congreso de la Unión, destaca importantes logros. A medida de esa reunión, el Comité Olímpico Mexicano fue a abogar por México para que esto ya sucediera y la federación, la pasión y toda la comitiva de clavados, ya sea de todos los rubros, aporten uno, el uniforme mexicano y dos, si ganamos medallas que tenemos mucho chance, pues que pongan el lino nacional y sobre todo que aporten la bandera de México. Legislar a favor del pueblo mexicano continúa siendo el principal fin del diputado yucateco, que continuará de cerca con los ciudadanos que le dieran su confianza en las pasadas elecciones.